Este anteproyecto, el proyecto de ley está en el Congreso, es una satisfacción como que ya lo hicimos, salimos de esto, todo salió bien y realmente cuando inicia este proceso todo el mundo está como que a la expectativa de que va a pasar, si nos vamos a quedar, si van a llegar los llenamientos a tiempo, pero después que uno entrega uno siente como que ese alivio, como que de haber cumplido, salimos a camino y es de verdad que se siente bien orgulloso. Este es el presupuesto de la gente.